En un país que sangra como sangra México no podemos hacer eso. Siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato. El payaso Platanito recurrió otra vez a la disculpa luego de haber generado polémica por un chiste que hizo sobre el caso de Devan Escobar. Pero curiosamente en este comunicado no se le escuchó el arrepentimiento del caso. Soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debía haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Al acabar su discurso, personalidades como Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado refutaron sus disculpas. Yo no hay que dijera, perdón señora, discúlpeme. Pues no es congruente lo que dice. Lo cierto es que la familia de Devan se encuentra totalmente indignada sobre este caso y así reaccionaron. ¿Qué te dijeron los papás ayer? Que lo van a demandar. Lo van a demandar. Dice el papá de Devan y el señor Mario Escobar, cursos de sensibilización, de equidad de género, de respeto a la mujer. Pero recordemos un poquito el chiste malintencionado que realizó el comediante. Al respecto, el video cubrió relevancia entre los internautas y los haters nos hicieron esperar en contra del payaso. Con comentarios como... Eso es comedia. Qué desafortunado. Siempre ha sido un patán. Ya le pasará algo fuerte y todos nos vamos a reír de él. Mañana se pone a trabajar de verdad porque de payaso se muere de hambre. Qué falta de respeto se cuelga de una desgracia. Pero la polémica no acabó ahí, sino que los padres de Devan y Mario Escobar y Dolores Balsadua compartieron un video en sus redes sociales donde expresaron su dolor por la mofa del payaso Rosa. Mi madre, estoy enojada. Cuando yo lo escuché, me molesté mucho. Usted está lucrando con esta situación que me está pasando. Espero y no le pase nada. Si tiene hijos o hijas, no sé si las tenga. Cabe mencionar que hace algunos años, Platanito ya había sido duramente criticado por contar chistes de mal gusto luego de burlarse del incendio de una guardería infantil en el estado de Sonora, ocurrido en el año 2009. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que Geraldine Bazán por fin reacciona al truene de Gabriel Soto e Irina Baeva. Y así respondió a los cuestionamientos si volvería con el padre de sus hijas. Aquí te cuento todos los detalles.